Hizo su reaparición hace dos meses, luego de que hace más de año y medio literalmente se hizo humo, tras haber sido sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos y así evitar ser encarcelado. Hoy volvió a hacer noticia anunciando su nuevo proyecto político. Ney Gámez quiere ser alcalde provincial de Virú. Sí, definitivamente yo voy a participar y voy a reclamar mis derechos partidarios y estaremos trabajando por la provincia de Virú. ¿Por la provincia? Así es, ¿no te reelegirás? No, no me voy a reelegir en el Instituto Chavo. Según el Burgo Maestre, esta decisión se debe a la petición de un grupo de moradores que respalda su gestión y conforman el comité a favor de su postulación a la provincia de Virú. Mira, bueno, nosotros estamos trabajando por el tema de la provincia de Virú. Hay moradores de la provincia de Virú que me han invitado a ser parte del equipo de la provincia de Virú. Respecto a su proceso judicial, este se volverá a reiniciar y dijo que espera que la SUNAT no vulnere su libre derecho de defensa. Veremos pues ahí que la SUNAT una vez más no vulnere mis derechos, como está diciendo la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial en el país. Y donde dice pues que la SUNAT vulneró o violó el libre derecho de defensa. Bueno, estamos confiando de SUNAT, confiamos de los jueces, confiamos de la Fiscalía.